Es difícil, sinceramente, decir estas palabras para una persona que ha hecho tanto por nuestra comunidad y ha estado aquí durante 11 años. Yo, particularmente, tengo que agradecer profundamente su participación. Hace más de 7 años que tengo a cargo administrar los destinos de esta ciudad y la verdad que él siempre ha estado presente. Sobre todo en los momentos difíciles, ha estado siempre. Hemos trabajado juntos, ha aportado sus ideas y él hoy lo decía. Quizás que no le gustaría que lo recuerden desde su trabajo en lo que ha realizado por lo edilicio de nuestro templo. Pero yo debo decir fuertemente, firmemente, de que nos ha acompañado muchísimo en las gestiones para que hoy se esté remodelando también los jardines de la parroquia, que son propiedad del Arzobispado de Santa Fe, pero que el Padre Antonio ha hecho muchísimo para que hoy podamos estar trabajando también y embelleciendo la parte externa de nuestra parroquia, donde Antonio ha hecho muchísimo para embellecer la parte interna de todo este templo. Simplemente, Padre, gracias. Gracias en nombre de toda la comunidad de Galvez. Hoy decías que no viniste aquí a buscar recompensas, pero creo que te llevas algo que es haber entrado en el corazón de los galvenses. Así que creo que es lo mejor que te podés llevar de todos nosotros. Estás en el corazón de toda la comunidad de Galvez. Simplemente, Padre, muchísima suerte en tu nuevo destino. Gracias por todo lo que sinto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.